¡Vamos, vamos, vamos! En las de la aventura has venido a buscar Los sueños de la tarde ven a esta escuela de sitio Vas en casa, ¿a quién vas a acampar? A mí ¡Vamos, tú que vistes, tus huevos conmigo! ¡Mujer fatal, siempre con problemas! ¡Mujer fatal, siempre con problemas! ¡Mujer fatal! ¡Mujer fatal, siempre con problemas! ¡Mujer fatal, siempre con problemas! ¡Mujer fatal, siempre con problemas! Parles en los ojos, nena, es que vas a llorar ¡Me decís! ¡Ya sé que alguien perdió tu orgullo en un oscuro portal! ¡Me decís! ¿ Kele sos mat leer? Me ha prendido a volar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!